Hay preocupación, hay alerta por casos de dengue en diferentes provincias del país, sobre todo por casos autóctonos, Juan. Sí, eso es lo que más preocupa. Recibimos al doctor Pablo Ombeí, del Centro de Educación Médica de Investigaciones Clínicas. Muchas gracias por acompañarnos. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los motivos, doctor? Bueno, el dengue se ve todos los años habitualmente en esta época del año. Ustedes recordarán en el año 2016, fines del 2015, tuvimos un brote muy importante con más de 40.000 casos confirmados. Este año el número de casos es mucho menor, pero bueno, todavía tenemos un tiempo para recorrer. Generalmente es hasta abril, es donde se observa el número de casos. Y hay casos autóctonos, como ustedes mencionaban, en algunas provincias del país, en Misiones, en Puerto Iguazú, en Formosa y en la ciudad de Santa Fe. Esto nos pone obviamente en alerta, saber cuáles son los síntomas, saber cómo prevenirse para estar atentos y hacer las acciones que haya que hacer. Incluso en el norte del país, hablábamos de Salta y Jujuy semanas atrás, también había cierta preocupación, porque ya no estamos hablando de provincias limítrofes. Por ejemplo, Brasil, que ha sido una zona endémica durante mucho tiempo. Sí, me olvidé de mencionar en Salta también, en Orán y Tartagal hubo casos. Así que en todas esas áreas y en todas las áreas del país donde está el mosquito que lo transmite a este virus, que es el virus del dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, es el más común, hay que estar prevenido, estar alerta y consultar ante los síntomas. ¿Qué es lo que se debe hacer en materia de prevención? ¿Y qué es lo que hay que hacer si uno tiene alguno de los síntomas? Bueno, las dos cosas son importantes. La prevención tiene que ver con no facilitar la presencia del mosquito. Esto a veces parece que es difícil, pero hay ciertas cosas, como por ejemplo conservar recipientes con agua durante muchos días, facilita que el mosquito deje sus huevos y se produzcan las larvas y después los mosquitos adultos. Mantener limpios los ambientes y todo lo que es alrededor del domicilio, eso también dificulta la presencia de los mosquitos. Por otro lado, en los síntomas, estar alertas y consultar, porque la consulta precoz generalmente permite tomar medidas terapéuticas que evitan que a veces la enfermedad sea grave. ¿Cuáles son esos síntomas? La señal de alarma. Claro, fiebre alta, dolor de cabeza, algún síntoma digestivo, puede ser náuseas o vómitos, también algunas manchitas en la piel. Raramente el dengue no produce síntomas respiratorios, porque a veces se puede confundir con la gripe. La gripe sí produce síntomas, dolor de garganta, tos, el dengue no lo produce. El dengue es fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, algunas manchitas en la piel y puede haber algunos otros síntomas, como yo mencionaba antes, digestivos, náuseas, vómitos, eso es lo más frecuente. Y en estas zonas que mencionábamos antes, ante la presencia de síntomas, lo aconsejable es consultar. Bueno, nos quedamos tranquilos con que la situación está calma, por lo menos si los comparamos con otros años. Pero ¿hay alguna recomendación como años pasados, aquellas personas que van a salir del país y que van a ir a esas zonas donde la enfermedad hoy por hoy está muy fuerte? Bueno, nosotros, hay dos enfermedades parecidas, como es el dengue y la fiebre amarilla. Nosotros en nuestro país, fiebre amarilla, tuvimos casos el año pasado, pero fueron importados, gente que había viajado a Brasil. Este año, hasta el momento no tenemos casos, pero hay que estar atentos para aquellas personas que viajan a Brasil, tienen que fijarse a qué área viajan para ver si necesitan la vacuna. Y si es así, hay que vacunarse con tiempo, digamos. Por lo menos 10 días antes y lo ideal es hacer una consulta un mes antes del viaje para tomar no solo la precaución de la vacuna de fiebre amarilla, sino otras precauciones que deben tener ante un viaje de estas características. Llevar el repelente, bueno, punto número uno a la hora de viajar. Eso es esencial, porque el repelente no solo evita fiebre amarilla, dengue, está el chikungunya, zika, que se transmite de la misma forma, y el repelente usado correctamente disminuye la probabilidad de las picadoras de los mosquitos, indudablemente. ¿Qué análisis hace en torno a lo que puede hacer el gobierno en materia de salud pública? Bueno, yo creo que todos los años se toman acciones en este sentido. En realidad las acciones de lo que llamamos el descacharrizado, que es eliminar todos esos reservorios que facilitan la multiplicación de los mosquitos, se vienen haciendo desde hace tiempo, porque eso hay que hacerlo durante todo el año, no solo en esta época. En esta época ya tenemos los mosquitos adultos, y las acciones de fumigación solo tienen sentido particularmente en aquellos lugares donde hay un brote, que es tratar de controlar los mosquitos adultos que están alrededor del domicilio de la persona enferma para lo que decíamos antes, que una persona enferma un mosquito no la pique y lo transmite a otra persona. Es decir, esas acciones son las que las autoridades de salud, tanto nacionales como provinciales, deben ejecutar para evitar la propagación del brote. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias, y nosotros a poner manos a la obra, que depende mucho de cómo acondicionamos nuestro hogar, los fondos y demás.